Máscaras de hojalata Mi nombre es Hilarion Casas y mi especialidad es Máscaras de Hojalata. Nosotros trabajamos en Máscaras de Diablo, hacemos Morenos, hacemos Rey Morenos. El material prima, el objetivo es la hojalata, es que nosotros también lo reciclamos, es el material que se puede manipular a través de los golpes, es un material que se puede dar formas. Nuestro estilo es más actualizado, ahorita estamos actualizando. En hojalata, por ejemplo, tenemos el moldeado, que primeramente lo sacamos del diseño y al final, ya teniendo el molde, ya lo plasmamos en hojalata. Después del moldeado, tenemos la unión de las partes, que utilizamos el estaño como parte de unión, que funciona con el fuego y el cautín, y una pomada de soldar, que vamos uniendo parte por parte. Se tarda nomás unos tres días en terminar un trabajo de hablo, y el moreno hace unos dos días ya está acabado. Estamos muy agradecidos con la alcaldía, que nos incentiva también para poder seguir con creaciones, nuevas creaciones. Gracias.